Mi camión se llama el golondrino. Desde que inicio un viaje al golondrino, vamos, hay que ir y hay que regresar. Y en camino, cuando lo escucho, yo oigo su motor trabajar. Siempre le digo, muy bien golondrino. Y de verdad, lo apapacho, le hablo, los fierros sienten. El golondrino y yo somos uno mismo, no suena a canción. Mi nombre es Juan Rodolfo Juárez y estoy dedicado de lleno a lo que es el transporte. Un reto fuerte fue cuando me quedé sin trabajo. ¿Qué tuve que hacer? Pues ver la posibilidad de cómo generar un ingreso. Y llegó el famosísimo golondrino a darnos batalla. Y en él, a dar viajes, a veces a la Ciudad de México, Monterrey, Durango. Todo lo que es el interior de la República, mucho foráneo. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, dedicado a lo que es el transporte. En mí yo llevo sangre de atención y servicio. Y también igual en mi camión, él lleva la sangre, que es móvil del BAC. Precisamente para poder llegar a tiempo, atender al cliente, brindar un servicio. Y que se se vea remunerado también de igual manera hacia conmigo. El 30 de diciembre de 2017, venía de Zacatecas, Guadalajara. Sientí un dolor horrible en el pecho. Sentía que me flotaba. Con gran dificultad pude llegar a Guadalajara. Y en el hospital me diagnosticaron que tuve dos infartos. Dos semanas posterior, me operaron de corazón abierto. En consulta médica, recibo una llamada de Exxon Móvil, de que había ganado un camión. Le dije a la señorita, señorita, acabo de salir de una operación a corazón abierto. No me bromee con eso, por favor, porque si no me morí del infarto, me voy a morir de la emoción. En los momentos más difíciles de mi vida, los camiones y móvil me han sacado adelante. Yo lo veo como una segunda oportunidad de vida. Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Y lo hago con corazón. A mi golondrino lo cuido con Móvil del VAC para que él cuide de mí y de mi negocio.